Y en medio de este escenario, en medio de esta circunstancia terrible, que insisto, pues solo fue la pequeña punta del iceberg, un iceberg completamente retacado de podredumbre, el gobernador Américo Villarreal comenzó a hacer cambios, comenzó a empujar una transformación que no sabemos a estas alturas si será posible o no en Tamaulipas, que no sabemos si habrá posibilidad o no de que se llegue a concretar, de que se llegue a hacer realidad en esta entidad. En medio de esta lucha por rescatar a Tamaulipas de una debacle total, el ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca comenzó una batalla política, una batalla, diría yo, hasta infame, para lavar su imagen, imagínese usted, un hombre vinculado, de acuerdo con investigaciones en Estados Unidos, con el narcotráfico, con las redes de secuestradores, con los desfalcos, con la impunidad, tratando de lavar su imagen, tratando de salvarse, haciendo una campaña, nada más y nada menos, que para ser considerado candidato a la presidencia de la República. Esto que le voy a enseñar es un spot publicitario del ex gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que en lugar, en lugar de estar en estos momentos en el banquillo de los acusados, está haciendo propaganda para ser considerado, imagínese usted, candidato presidencial. Vamos a ver. Que se garantice la seguridad de nuestro país es la principal exigencia de las familias en México. Para lograrlo, se requiere voluntad política, se requiere actuar con firmeza, con determinación, pero sobre todo, con compromiso con la gente. Lamentablemente, no se tiene. ¿Pero saben qué? Somos muchos, pero muchos más. La gente buena, la gente trabajadora, la gente bien nacida, que está dispuesta a luchar por México, que está dispuesta a dar la batalla y, sobre todo, unir esfuerzos, capacidades, talentos para regresarle esa seguridad en todo el país. Ya lo hicimos en Tamaulipas. Ahora lo haremos en México. Esto que Cabeza de Vaca señala, esta desfachatez, esta impudicia con la que hace referencia a la incapacidad de los gobiernos ajenos, tiene su vértice en la siempre, siempre criticable circunstancia panista que evade por completo sus responsabilidades sociales y políticas con la destrucción institucional que provocan sus gobiernos. Esta postura, este spot, este cinismo del exgobernador Francisco Javier García, Cabeza de Vaca, empata perfectamente con el modelo panista de gobernar. El propio gobernador Américo Villarreal ha tenido que salir a defender a su gobierno y a señalar, a señalar como tiene que señalarse a un hombre que no tiene, le iba yo a decir una grosería, pero me abstengo, que no tiene vergüenza. Imagínese usted a este mitómano como lo diagnostica el propio gobernador Villarreal, queriendo ser candidato presidencial. Escuchemos al gobernador hace apenas unos días. ¿Cuál es su opinión y postura en torno a la denuncia que presentó ayer el equipo del exgobernador Cabeza de Vaca en torno a que hubo por ahí una conspiración o para sacarlo de la gubernatura? Bueno, pues, hay veces que hay que tomarlo con humor, ¿no? Este, creo que lo que decimos nosotros en ámbito médico, y hay un padecimiento que se llama mitomanía, ¿no? Y que es la situación compulsiva y permanente de mentir. Entonces, yo creo que estamos viendo una situación de esa naturaleza y una reincidencia en circunstancias que han quedado plenamente aclaradas y que él está en un proyecto político personal que está queriendo nuevamente fundamentar en base a querer limpiar una imagen que la historia y su desempeño lo han marcado y que vuelve a recurrir a la situación de tener esta situación de un mentir permanente y que, pues, la ciudadanía... Hay el juicio social y el juicio jurídico. Yo creo que el más pesado es el juicio social y creo que ese ya ha sido tomado en cuanto a una circunstancia de este caso. Muchas gracias, señor gobernador. Muchas gracias.